Víctor Blogs Víctor Blogs Benito Juárez De la que yo pues tengo el encargo De coordinar Muchas gracias Le agradecemos Gracias a usted que nuevamente Nos abrió un espacio más Y venimos Con cinco preguntitas nada más licenciada Para que ya les quede ya más claro Precisamente a todos los chicos A las mamás A los jóvenes Que tienen sus becas en las universidades Para que ya se les Despeje todo ese tipo de dudas Bueno, la primera pregunta que le queríamos realizar Licenciada es ¿Se les van a entregar Dos bimestres juntos En este mes de noviembre? Sí, mira, primero quiero Comentarles a todos que Entre los meses de agosto y septiembre De este año Estuvimos actualizando la información De los padrones de los diferentes Tipos educativos Tanto de básica como de media superior Y de superior Con muchos de los beneficiarios Con muchos de los becarios Estuvimos en contacto También con sus profesores Y con los directores de las escuelas Para darle mantenimiento A nuestros padrones Dado el término Del ciclo escolar 2018-2019 19, perdón Y el inicio de este nuevo ciclo escolar 2019-2020 Bueno, por eso También recordarles Que las becas se pagan Por 10 meses Los 10 meses Que dura el ciclo escolar Y que en estos En este periodo Que hay entre un ciclo escolar Y otro Nosotros lo ocupamos Precisamente Para validar los datos Para verificar Que los jóvenes Sigan estudiando Que su matrícula Este vigente Igualmente Que los niños Y niñas Y adolescentes De los otros tipos educativos Como ya lo mencioné Porque ese es el único requisito Para que nosotros Entreguemos la beca Que sigan estudiando No hay ningún otro Condicionamiento No hay ninguna Corresponsabilidad Como les llamaban antes Sino solamente Que los niños Las niñas Los adolescentes Y los jóvenes Acudan a la escuela Bueno, quiero decirte Sí, efectivamente Tanto en educación básica Como en educación media superior Serán pagados Los dos bimestres Del año 2019 Que nos faltan Ya se empezaron A dispersar Los recursos De educación básica Ya están cobrando Los tutores De los niños Que están estudiando La educación básica Dos bimestres 3200 pesos Es lo que están Cobrando Ya en todo El territorio nacional Se están Distribuyendo Estos recursos A través de las Dos vías Que tenemos Para hacerlo En este programa Que es A través de las Cuentas bancarias Del Banco del Bienestar O bien En mesas de atención En las localidades Más alejadas Debido a que Pues no hay Servicios bancarios Entonces ya se está Haciendo Desde la semana Pasada Hay Más de 2 millones De familias Que reciben Directamente El depósito A sus cuentas Dos millones Cien mil Más o menos De los Tres millones Quinientos Y el resto Se está pagando En mesas de atención En las más de 90 mil Comunidades Que nosotros Atendemos En la beca básica En el tema De la educación Media superior Los jóvenes Que reciben Su depósito A través De un aviso A sus teléfonos Que hay No solamente En la ciudad De México Sino en otros Estados del país Que reciben El pago De la beca De esta forma Ya recibieron Un bimestre ¿Sí? Y están Por recibir El otro bimestre Entonces En estos días Se les hará El depósito Del bimestre Noviembre Diciembre Y Las Quienes reciben La beca A través De una Orden De pago Que se distribuye En sus escuelas Ya Vamos a empezar El operativo De distribución Ya Bueno Ya lo empezaron Los compañeros Están Imprimiendo Las órdenes De pago Para que ellos Puedan cobrar Los dos bimestres Es decir Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ahí Pues ya Quedaremos Quedarán Las cuentas Claras Para todos ¿No? En el tema De la Educación Superior Quienes son Becarios De continuidad Ya recibieron Su depósito Del primer Bimestre De este Ciclo Escolar O sea De octubre Octubre No Perdón Septiembre Octubre Ya recibieron Su depósito Los nuevos Becarios Que son Más de 50 mil Los nuevos Becarios Una parte Cargó Sus claves Interbancarias Y se hizo La semana Pasada Creo que el viernes Se hizo La prueba Del centavo Que es Un depósito Que la tesorería De la federación Hace a las cuentas Que nos proporcionaron Los jóvenes Estudiantes De educación superior Para verificar Que los datos Sean correctos Una vez Que nos entreguen Los resultados De esta prueba Que nos digan Tantos jóvenes De los que nos Proporcionaron La clave Interbancaria Es Es correcta Su Su Información Y se les puede Depositar El resto De la beca Se les Lo estaremos Depositando Yo creo que Que no pasa De esta semana O semana O a mediados De la próxima semana Más o menos Y hay un grupo De jóvenes Que son De nuevo ingreso Al programa De jóvenes Escribiendo El futuro De educación superior Que van a recibir Una tarjeta Del banco Del bienestar Ya las tarjetas Están En todas Las representaciones Estatales Del banco Del bienestar Para iniciar El operativo De entrega Son más o menos Diez mil Muchos de ellos Son alumnos De las universidades Benito Juárez Que están Pues en los lugares Más apartados De este país Y ellos estarán En los próximos días Recibiendo Su tarjeta Que ya Pues está Precargada Con el primer pago Pero les estarán Llevando Su contrato bancario Porque nosotros Entregamos El listado De liquidación Al banco Del bienestar El banco Del bienestar Genera Los medios De pago Después Nos regresa Ese listado Con el número De tarjeta Que le asignó Y nosotros Nuevamente Emitimos Una orden De pago Para que puedan Ser repartidas Y vinculadas Y tengamos La certeza De que llegue Al beneficiario Que tenemos Registrado Para que no haya Confusión Es un poco Tardado Pero esto Le da certeza A los depósitos Que hacemos Y de que estamos Entregando Efectivamente La tarjeta Que corresponde A cada persona ¿No? Pues para evitarnos Que la gente No reciba Que es Nuestra Principal Preocupación Y también Para evitarnos Problemas De carácter Administrativo De responsabilidad Por haber entregado La tarjeta A una persona Que no es La becaria ¿No? Quizá Tarde un poquito Esto de De la firma Del contrato Y demás Pero el banco Del bienestar Sabemos que ya Está haciendo Aplicaciones Que le permitan Una más fácil Vinculación Del becario Con su cuenta Bancaria En esa situación Estamos Víctor Y por lo tanto A los becarios De jóvenes Escribiendo En futuro En los Últimos días De noviembre Primeros de diciembre Estarán recibiendo El pago Del último Bimestre De este año Como es una dispersión A través De un Depósito bancario Pues esos No requieren Mayor operativo Sino solamente Dar la orden De pago Bueno Que tengamos Los recursos Y dar la orden De pago A los bancos Ok Está muy 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 clara La información Licenciada Le agradezco mucho Lo que nos acabo De comentar Y nada más Para que les Recalque Si hay pago Si hay dos Bimestres Ahorita Ya se está pagando Ahorita En básica Ya se está pagando En media superior Salvo a quienes Recibieron un mensaje Por teléfono Va un bimestre Y en unos días Se les estará Depositando el otro Porque también Es nada más Una orden Que se da Al banco Para este depósito Y quienes Cobran En Mediante Una orden De pago Tanto en tele Como en alguna Otra institución Bancaria Ahí recibirán Este El pago De los dos Bimestres Que restan De este año Este año Ahí está Confirmado La licenciada Lo comenta Son dos Bimestres Están súper Confirmados En educación Y en medio Superior Y ya En superior Ya se depositó Uno de continuidad Y se estará Depositando En la última Semana de noviembre O primera De diciembre El bimestre Restante El restante Exactamente Pero es del ejercicio Aclarando El ejercicio fiscal 2019 El 20 Lo tienen que aprobar El 20 todavía No tenemos Lo tienen que aprobar Exactamente Lo tienen que aprobar Sí, está en las cámaras Exactamente Ahora Eso ya está súper aclarado O sea, hay dos bimestres En este mes Licenciada Le quería hacer esta pregunta Sobre todo porque No sé A lo mejor usted se puede dar cuenta Si le han informado también En sus redes sociales Que ustedes tienen abiertas Preguntan mucho La chica sex prospera Porque ya no es prospera Este Si la tarjeta blanca La anterior Va a seguir funcionando O va a ser necesario Que vayan a realizar Su cambio de tarjeta Mientras no tengan La tarjeta del bienestar Va a seguir funcionando Creo que es un tema Que ya habíamos comentado Víctor Aquí A través de tu canal Sí Este Va a seguir funcionando Tenemos pendiente Varias Pues Madres De niños Que son becarios Que no han recibido La tarjeta Del bienestar Estamos en ese operativo Pero mientras no la reciban La nueva Va a seguir funcionando La anterior Exactamente Bueno ahí está Ahí está ese punto aclarado Y ya Aclarando Otro punto también Relacionado Con la beca De jóvenes escribiendo Futuro Y las otras becas Este Tanto de continuidad Bueno no recuerdo Manutención Manutención Servicios sociales Servicios sociales Se están terminando De pagar Las convocatorias De este año Sí Creo que Tenemos ya pocas Modalidades de becas Pendientes Y en enero O febrero Más o menos Estaremos sacando Las nuevas convocatorias Las nuevas convocatorias Entonces si hay Reinscripción Para esas becas Este licenciado Sí Porque esas Nada más duran Estos dos bimestres Es el ejercicio El ejercicio fiscal 2019 Ajá Y para el próximo año Tendremos que estar Sacando Nuevas convocatorias Para estas modalidades De becas Ok Bueno ahí está súper clara La información Y vamos a terminar Este con una pregunta Más Bimestre cumplido Bimestre que cae El depósito ¿Ya empieza ahorita así? Sí Ha vencido Bimestre vencido Esperamos que el próximo año Pues las cosas Sean más regulares Que podamos Estarle cumpliendo A la gente Con un calendario De pagos Ya diseñado Desde ahora Y que bueno Sea menos sobresaltado Que este Que este año Que En el que bueno Pues entramos En funciones Pero que además Nos tocó Integrar los padrones Etcétera 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 A la gente Pues agradecerle a la gente Su paciencia Sobre todo Porque El elefante En algunos lados Está más echado Que en otros Sí exactamente Muchas gracias Sí Ya dabas Para acabar Licenciada Este El calendario Que ustedes publicaron Hay por ahí un calendario No sé si ya Es de la parte oficial No lo he visto Víctor Yo creo que no es el oficial Este Porque está uno Que menciona Lo que ahorita Estamos comentando Sale el primer bimestre Que es septiembre Y octubre Noviembre y diciembre Y baja Son así Baja sí Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Eso sí es cierto Pero no tiene Una fecha cierta De los pagos No porque El operativo nuestro De pago Dura más de 45 días Víctor Atendemos como te dije A más de 90 mil Localidades en el país A más de 13 mil Escuelas en educación Media superior A más de 2078 O 2080 Escuelas de nivel superior Entonces Este Es un universo Bastante grande Es una base de datos Bastante grande Que aunque nosotros Demos la orden De pago al banco Por ejemplo Hoy No es que hoy Quede dispersado todo Porque la base de datos Tiene que correr También en los sistemas Del banco Este Algún día Sería bueno Que veamos Toda La complejidad Técnica De estas dispersiones Este Que bueno Cada día Son más ágiles Pero por ejemplo En los lugares Donde no hay servicios Bancarios Pues si Nos cuesta un poquito Más de trabajo Llegar a tiempo Exactamente Esperamos Que mejoremos Esperamos mejorar Estamos Pues estamos Trabajando para eso Es un proceso Todavía Este Que se tiene que ir Cementando Como lo ha dicho El presidente También Y aquí también Lo confirma La misma licenciada Leticia Y más Entonces Este Chicos Pues vamos a dejar Por aquí la información Y obviamente Ya saben Por eso vengo A O siempre Le he pedido La atención A la licenciada Leticia Y más Que sobre todo Este Siempre nos abre las puertas Aquí Este Al canal Nos da información Muy buena Y es precisamente Porque yo siempre Les he comentado Que vengo A eso Para que se aclaren Todo ese tipo De dudas Y aparte de eso Es una información Oficial De la misma Coordinación Nacional De becas Le agradecemos mucho A la licenciada O nuevamente A la apertura Este A nuestro canal Y pues ahí está Este La información Muchas gracias Este chicos Hasta luego La tarde nos vemos Gracias Víctor Blogs